Nos encontramos aquí en el Boulevard Heroico Colegio Militar de Santiago Papasquiaro y en la calle Madero, que es el centro de la ciudad, en donde podemos observar que los vehículos son pocos los que transitan. Hoy es ya día 23 de diciembre, por lo que se esperaba que los paisanos visitantes a este municipio fueran varios para que de esta manera el comercio pudiera levantarse un poco y la gente disfrutara de la época navideña. Como podemos ver, no hay vehículos con placas extranjeras o foráneos de aquí de la República Mexicana. Sin embargo, aunque hay poco movimiento, las fiestas de aquí, de este municipio, no se sienten de la misma manera. Nos ha tocado estar en el municipio de Nuevo Ideal, Durango y en Tepehuanes, en donde la Navidad se está viviendo de manera mejor. A esto influye la inseguridad en la que estamos viviendo en estos días, pero esperemos que para Año Nuevo siga la esperanza de que aún hay algo para que los visitantes puedan venir y ver a sus familiares. Por otro lado, nos comentan que en este año se ha reportado que la gente de aquí, de Santiago Papasquiaro, sale a visitar a sus familiares, rompen la alcancía y con eso es con lo que se van. Prefieren no arriesgar a sus seres queridos a que vengan aquí a Santiago Papasquiaro.